¡Hola a todos y a todas! Ya estamos aquí otra vez en la cocina del cocinero pepinero. Hoy vamos a hacer un plato de pechuga, porque ya estamos hartos de tomar pechuga a las ganchas, así que vamos a hacer hoy una cosa diferente, con una salsa de nata y curry. Espero que os guste. Para esta receta utilizaremos pechugas de pollo, cebolla, champiñones, nata líquida, un poco de queso azul y curry. Bueno, comenzaremos cortando la pechuga. Yo la tengo entera, la puedes comprar en la carnicería ya a tacos. Luego, la haremos en pequeños tacos. Tampoco que sean muy pequeños. Una vez cortados ya las pechugas, empezaremos con la cebolla. Estos productos han sido comprados en el supermercado verano, que tiene unos productos muy buenos, de alta calidad. Una carnicería y una frutería muy buena. Empezaremos con los champiñones. Los champiñones los queremos laminados, para que se vean y se saboreen los trozos. No los quiero ni machacados, ni en trocicos pequeños. Empezaremos echando aceite en la sartén. Y echaremos primero las pechugas, para dorarlas un poco. Tenedlo a fuego alto, para que se dueren. Hay que darle un golpe y solo dorarlas. Y se sacan. Una vez ensalpimentadas las pechugas, y viendo que han cogido este color, ya estarán listas para retirar. Veis que la sartén se ha quedado todo el júdico de las pechugas. Ahora añadimos la cebolla y los champiñones. Le echamos un poquito de sal. Y dejamos que se doren. Una vez ya esté hecha la cebolla y los champiñones, le agregaremos la mata. La mata, el queso food, y el curry. Lo mezclaremos todo muy bien. Y dejaremos que quede de hierba. Ya tenemos la salsa casi lista. Nos falta que se ponga un poco más densa. Pero ahora en el momento, le añadimos la pechuga. Lo mezclamos todo bien. Y dejamos que rompa el bich. Ya tenemos las pechugas hechas. Mira que maravilla. Con su salsa, bien hecha. Así que apagamos, retiramos del fuego y vamos a emplacar. Una vez acabado el plato, ahora solo falta probarlo. Joder, macho, esto está buenísimo. No.